Buenas semana, voz del Dios, buena semana. Buenas semana, voz del Dios, alegres y salud. Buenas semana, voz del Dios, alegres y salud. A mi sillos bien decir, a mi sillos bien decir, que me los deje de Dios vivir. Buena semana, buena semana, voz de Dios, alegre en sí, Señor. Buena semana, voz de Dios, alegre en sí, Señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.